Hoy queremos conocer más sobre Tu Voz en Pinares y están con nosotros Francisco Rejas, editor y promotor de Rezón Publicaciones y Jesús Javier Andrés Chusja, director de Tu Voz en Pinares. ¿Cómo surge la idea de crear Rezón Publicaciones? Pues la idea de crear Rezón Publicaciones, esto es un periódico que viene de atrás de hace muchos años, que se llamaba Tu Voz en Pinares, La Voz en Pinares, después se convirtió en una revista que se llama Pinares Noticias, que la gestionaba Jesús Javier Chusja. Y entonces pues hablando con Chusja decidimos montar otro periódico en papel primero que se llama Tu Voz en Pinares y de ahí luego pues lanzarnos a la radio y lo que es ahora estamos humillados con el tema de la televisión. ¿Qué medios se están publicando en la actualidad? En la actualidad tenemos tres medios fundamentales que son uno el papel, el periódico de prensa escrita que distribuimos de forma quincenal y gratuita. Tenemos el periódico digital a través de Tu Voz en Pinares.com y posteriormente pues hemos creado los programas de radio que se pueden seguir a través de iVox y descargártelos como podcast y la televisión a través del canal de YouTube Tu Voz en Pinares. ¿Hasta qué lugares se llega con los periódicos en papel? Pues nuestra zona principal es la comarca de Pinares de Burgos y Soria. Tenemos distribución en 70 localidades de las dos provincias y formamos un poco un territorio en torno a lo que son las sierras de la demanda y de Urbión. ¿Y con el digital y la tele? Ahí llegamos a casi todo el planeta. Bueno, yo diría prácticamente todo el planeta. La gente nos puede sintonizar desde Australia, Estados Unidos, Argentina, China. Tenemos lectores de diferentes lugares del mundo. ¿Cuántas personas participan en la elaboración de las noticias? Pues en la actualidad tenemos contratadas ocho personas que son las que participan tanto en la redacción del periódico como en la redacción de programas de radio y televisión. Ahora estamos en plena expansión porque tenemos una concesión de una emisora de radio que tenemos que poner en marcha en breve y una concesión para emitir televisión abierto tanto en la zona de Pinares como en la capital de Burgos y Soria. ¿Cómo se organiza una redacción? En primer lugar lo que tenemos que hacer es captar las noticias, recibirlas. Y ahí las recibimos a través de los comunicados de prensa que nos llegan de las distintas instituciones o noticias que elaboramos en la propia redacción. Una vez elaboradas lo que hacemos es publicarlas y lo hacemos a través de los distintos medias, redactando las noticias y haciendo que lleguen a toda la gente que esté interesada. ¿Qué cambios se quieren poner en marcha para el futuro? Pues los cambios que he comentado en la pregunta anterior y es que tenemos sobre la mesa a día de hoy unos proyectos muy bonitos para transmitir la radio a nivel de las ondas y la televisión en abierto. Entonces estamos trabajando mucho e instalando antenas por los montes para poder llegar en primer lugar a toda la comarca nuestra de Pinares y luego pues llegar a las capitales. Muchas gracias por atenderme y responder a mis preguntas. Espero que estos medios sigan creciendo poco a poco. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti.